4 cosas que me arrepiento de haber comprado a mi hija 1. Este saltador. Me di cuenta que en vez de hacer a mago de andar o gatear cuando le cogíamos un brazo, como pasaba antes, solo intentaba saltar 2. Juguetes y en general todas las cosas de bebé y peques de primera mano Todas estas cosas duran muy poco, así que lo mejor que hacemos es comprarlas de segunda mano, ya que es mejor para tu cartera y el planeta 3. Una cuna. Teníamos siempre un montón de problemas para echarla a dormir, desde que le compramos una cama baja, ninguno 4. Este tipi. Es muy bonito, pero al final lo único que ha hecho es llenarse de polvo